Esa es tan acuada Esa es tan acuada Y ahora no es maravilla Porque esa me encego su amor Porque esa me encego su amor Esa es tan acuada Esa es tan acuada Y ahora no es maravilla Porque esa me encego su amor Porque esa me encego su amor No te dejaré No te dejaré No te dejaré ¡Suscríbete al canal!